Este proyecto consiste en visibilizar los años de abandono que tiene la EPEC-10. Eso es lo principal. Hoy estamos reclamando el término de la obra de gas. Sabemos que también faltan aulas para el taller, faltan cargos, nombrar. Sé que se va a seguir. Pero esto ya viene desde años, desde años. Y dijimos basta. Basta de notas, basta de ir a Neuquén, basta de protestar, basta de... No nos dejaron otra opción. Tuvimos varias entrevistas esta semana. Hasta nos habló el Intendente Suárez el viernes en una reunión en Atén, diciéndonos que mañana viene Jean Cafilo, pero no sabemos si va a venir o no. Alguna mamá recibió amenazas el fin de semana porque sabía que íbamos a hacer el corte de ruta. No podemos permitir. Y diciéndole que su hijo, que piense lo que va a hacer, que su hijo sigue la escuela. Ella ya radicó la denuncia. Han pasado muchas cosas. Sí, una mamá que está activamente. También, bueno, en la misma reunión que tratamos de hablar con los profesores, en Atén el otro día, el viernes también. Obviamente que no todos vamos a pensar lo mismo, pero también vemos esta discordia en no poder ponernos de acuerdo con los profesores, acá también tendrían que estar los profesores, acá estamos luchando por todos. Y están los chicos y nosotros los papás. ¿Y qué consiste la medida de esfuerzo? La medida de esfuerzo es para que venga Jean Cafilo de un lugar edilicio, porque hasta ahora lo que tenemos solamente es el centro de formación laboral, que son ocho aulas y en total son 35 cursos que hay que garantizarles la educación. Ellos mandaron una disposición, mandaron que lo hagan en turnos rotativos, pero son 35 cursos y tenemos ocho aulas nomás. Así que nosotros queremos que se garantice la presencialidad o que busquen otra forma alternativa, de último a otro lugar, porque la obra de gas nos dijeron que el 15 de abril lo entregan, pero no lo sabemos si será así o no. Hablamos con la gente el otro día, nos acercamos a la escuela con la gente de obra, con los jefes encargados, pero no lo sabemos. Y los chicos estuvieron hasta la semana pasada haciendo mesas. Hoy tendrían que estar en la escuela, hoy tendrían que haber arrancado su primer día de clases, que ya vienen retrasados y no están acá en la ruta. Y eso lo tiene que garantizar el ministro de Educación. Buscar la forma y los medios para que los 35 cursos tengan o presencialidad o una forma de empezar a estudiar. Soledad, el corte, el bloqueo ahora, ¿es total? Sí, es total, es total. Todavía ahora tenemos que reunirnos a ver cómo vamos a continuar. Pero solamente ahora estamos dejando pasar a la gente con un certificado médico, que va a Neuquén o que viene de Neuquén y nada más. De nada.